José Leveña. Hola, buenos días. José Leveña de Publimetro. Quería puntualizar sobre su opinión, luego de las declaraciones del subcomandante Marcos, que le dio una serie de calificativos, le llamó autoritaria, mediocre, demagogo, de mecha corta. Usted es el combo de todos los expresidentes de este país, por lo visto. Entonces, me gustaría saber un poco más cerca de su opinión sobre estas declaraciones. No, está él en su derecho, como todos nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. No, voy a polemizar. Es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras, de sus dichos. Algo que no sucede en redes sociales, porque mucha gente se esconde detrás del anonimato en las redes sociales. ¿Estaría a favor de regularizar las redes sociales? Ayer un diputado de Podemos, es diputado de Podemos, dijo que con un número detrás de una cuenta se acabaría el 70% de los problemas de fake news en las redes sociales. ¿Cómo no entiendo? Un número como una identificación. Buscar que detrás de cada cuenta de una red social hubiera una identificación oficial. No, no estoy de acuerdo en eso, porque tenemos que garantizar las libertades, incluso hasta el anonimato. Lo más importante es la libertad de expresión. El que utiliza un seudónimo, el que no quiere dar su nombre, pues puede tener alguna justificación, no, pero por lo general no se ve bien en un país libre, democrático, pero es válido. Bueno, en la época de la lucha revolucionaria, los escritores antiporciristas recurrían a los seudónimos, estoy tratando de recordar. Urrea era Cabrera, escritor del sobrino Luis Cabrera. No, 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 no era Luis, era, sí, pero creo que sí Luis, él era escritor, antiporfirista y firmaba sus artículos, como Urrea era el segundo apellido. era sobrino de Daniel Cabrera, era Luis, Luis Cabrera, Luis Cabrera. Entonces, tenía un seudónimo y otro, Blas, Blas, Blas Urrea, y eso se usaba. Pero no hay que prohibir nada, lo único es estar informándole a la gente de los trucos, en redes sociales, ¿Cómo funciona? Ese es un taller que hace falta, un seminario, pero con buena pedagogía para explicarle a la gente, no de expertos, sino explicar cómo funcionan las redes sociales, cómo automatizan las redes sociales, qué son los bots, cómo operan estos sistemas automatizados en donde reproducen pensamientos en las redes sociales, que son inducidos y que se paga por eso, por cada mensaje. ¿Y quiénes pagan? Sí sería muy bueno que las plataformas informaran más lo que es pagado, lo que podrían poner, hay un muñequito, un robot, ya se los vamos a diseñar, para que se pueda distinguir lo que describe un agente de carne y hueso y un poco de pescueso o lo que maneja, una máquina. Eso sí sería importante. Ya ven, antes en la prensa escrita se ponía inserción pagada, ya ni hay eso. Pero se hacía un manifiesto o se escribía algo de una empresa, de un partido y le ponían inserción pagada. Ahora que sacó su postura, ¿el Consejo Coronel Empresarial le pusieron inserción pagada en la reforma o en la universidad? Pregunto a ustedes, porque lo han de haber pagado, o sea… Desplegado es pagado. Es pagado, pero no ponen. Ya será por entendido que es una inserción pagada. Ah, sí, sí. Me quedé yo atrasado en eso, ya no hace falta. Pero antes sí era inserción pagada. Hay periódicos que hay que ponerle a todo el periódico, ¿no? Inserción pagada. Pero… Pero… Pero…